¿Qué es la Comisión de la Comisión? 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 ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de 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 los presos de ETA por toda España. No necesitan pedir cita. Tienen el WhatsApp directo con usted para decirle, no, en el 19 vamos a parar los movimientos que hay elecciones. Entonces pararon los movimientos. Esto es una auténtica de lealtad a la sociedad española. Esto es una auténtica barbaridad lo que están haciendo. Tratando de esta manera a los presos de ETA. ¿Ustedes se imaginan, por favor, que en Francia se estuviera intentando gestionar bondades y prebendas para los yihadistas que atentaron a Mataclán? ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué dirían? ¿Sabe lo qué? La política penitenciaria del preso de ETA no la están utilizando ustedes como algunos gobiernos la podrían utilizar para acabar con ETA. La están utilizando única y exclusivamente para estar sentados en el gobierno de España. Consideramos incomprensible que ustedes la hayan vuelto a nombrar responsable del Ministerio del Interior. Una parte muy importante de la sociedad española rechaza su comportamiento y su gestión a lo largo de estos años en el Ministerio. Pero es evidente, y nosotros se lo hemos dicho y se lo vamos a ratificar, usted pasó de ser un juez admirado por la sociedad española, fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo, a ser un ministro despreciado. Y, por lo tanto, en esta línea de escándalo, escándalo, de reprobación, en reprobación, a usted solo le quedaría, y por eso se lo exigimos una vez más, la dimisión. Usted faltó a su palabra, y eso es algo que no olvidaremos, a la hora de comprometerse con las víctimas del terrorismo y también en sede parlamentaria y, más concretamente, en el Senado, a la hora de modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo del año 2011 para introducir sanciones a la hora de impedir o acabar con los enaltecimientos y los homenajes de los terroristas y de enaltecimiento de la propia banda terrorista. Fueron años de promesas incumplidas. Después de tanto engaño, usted manifestó que es que, claro, la Directiva Europea sobre el Terrorismo le impedía actuar. Evidentemente, cuando se le ha preguntado, y lo hicimos en Unión del Pueblo Navarro, ¿qué iniciativas iba a tomar para cambiar esta situación? Usted dio la callada por respuesta. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.